Bienvenidos a... ay wey Bienvenidos a una aventura Yo soy Chis Y esto es Un día de pesca Miren como está buen caldillo Bienven a pescar Ahorita les escrabo Cuando llegue ahí Bueno ya llegamos amigos Pero vamos a ver como está la cascada Oh damn Tío Miren eso Esto me lo vi cortada Wow A ver este lado por acá Miren Wow miren esta Voy a pescar para allá Pero No vine a nadar ni a hacer nada de eso Oh man No vine a nadar ni nada de eso Vine a... a pescar Ando con el neighbor Ayando el neighbor Vamos a bajar Vamos acá Está el agua de las medias ¿Dormía? Ha estado lloviendo Que... Aquí, aquí Estuvo tornados y todo eso Aquí en esta área Por eso no vine la otra semana Pero... Esta semana Allá no vine a reírlo Vamos para allá Lo vemos abajo Uff Ya llegamos muchachos Miren oh El agua si creció muy alto miren Así no se mira a veces Tomas bajito pero... Está bueno para pescar El pescado sube Voy a estar pescando un rato aquí Ahí está el pescado para allá atrás Hoy no quiero nadar Ni nada de eso Maybe si me meto un rato para... Tú sabes para... Refrescarme Pero hoy va a ser día de pesca Les deseamos buena suerte Y si sacamos buenos pescados Les enseñamos Vamos a darle por los pescados Ok, ya voy a tirar mi primer tiro Jajaja ¿Dónde está? Oye, venga... Por acá, por acá, por acá, por acá Vamos acá, para acá Mira, ahí está mi tiro Es un hígado Con cosas de... Que compré ahí del Walmart Ahí va Porque quiero cachor Aliento, madre lo rompi Miren Jejejejeje Ya me salió Vamos a hacer otra vez Un segundo tiro Quieren armar esto Esto va a ser mi segundo entrinco Miren Tiene una pesa Esto es lo que voy a tirar A veces se me calza, mira Una, dos, tres En la primera se me rompo Segunda Voy a bajar a este, mirad aquí, la ola está media pesadita, se está llevando toda la pesa que vamos a seguir aquí pescando el rato, nos vemos ahorita, desea mi suerte es agarrar buenos pescados para enseñarles nuevo. Miren, ya me ven sin ropa verdad, pero tengo chores, tiré la caña verdad, si me dijeron que tiré la caña ese rato y no saben lo que me sucedió, como fui a aquella caña para aquel lado, tengo tres cañas, el pescado lo jaló, y miren me dejó sin línea, se llevó toda la línea, la rompió fuerte, y cuando mire, me quité la playa rápido para aventarme, para agarrar el hilo, la línea, pero ya no alcancé ya la línea, se la llevó, pero ahorita voy a meter a buscar la línea, porque voy a agarrar el bagre, o el pescado que lo agarró, lo voy a agarrar básicamente, a ver, lo agarro porque lo agarro, porque la línea estaba larga y tiene que andar suelta ahí, y cuando anden caminando ahí, lo voy a sentir con los pies, van a ver que lo voy a agarrar, pero vamos a hacer otro, otro, otra bolita con hígado, y le puse algo más, pero lo agarró así menos, para hacer la cámara, lo agarró volar, pero, no se me desesperen, ahorita voy a agarrar más, hoy vamos a arrombar, le van a ver, se los juro, bueno, no se los juro, pero vamos a entregar, ahora, segundo intento, ahí está la bola, el otro nos llevó toda la línea, lo rompió, ahora va a tirar a él, vamos a ver cómo va, que suave, ahí va a caer, vamos a ver, ahí la tiré la primera vez, ahí lo vamos a amarrar ahorita, tengo el otro cañón aquí conmigo, vamos a ver cuánto tiempo tardamos, para que le agarre el segundo el baño, pero si no se tiene que comer la ropa, lo pongo por acá, vamos a agarrar por aquí, se lo lleva, ahí se lo va a amarrar ahí, pero este tiene hígado, aquí tiene hígado, y una cosita que compré en el bormo, que huele, es feo, a ver que le enseña la marca, esto es lo que compré para, para el madre, lo hacía la ropa volada, lo contigo el niño, esperemos que agarremos ese que nos escapó, más al rato, porque como se llevó toda la línea, va a dar la línea ahí, se va toda por un lado, voy a agarrar esa línea y voy a sacar el pescado, no se va a sacar el pescado, a ver, ahorita se jala, le sigo grabando, y andamos aquí todavía, miren, no muerguen, pero voy a hacer un esto, yo saqué dos, saqué varios, dos carpas, pero granotas, estamos hablando de granotas, pero la carpa no me gusta, para los que gustan, pues, ellos, pero usé la carraya, ahí tiene la carraya, acá, pero saqué más, dos pescados que sí me gustan, y esto es lo que he sacado, pero si se oye que saltan, les voy a enseñar ahorita, lo que hemos sacado yo, pero con la carpa ya saqué estos, miren, me voy a hacer una olla, manchó la cámara, miren, esto es lo que saqué ahorita, este, y esto es lo que he sacado, pero no nos vamos a quedar hasta que, ya más o menos cruzca un poquito más, para que no me agarre el tráfico, porque, dios mío, me agarre el tráfico en Chicago, un saludo para todo ese grupo de, en el whatsapp, a todos sus compañeros, Rafi, Sergio, se me voy a la línea, a... Jorge, Leo, Leonardo, a todos los del grupo, y los que no los conozco, un saludo también a ellos, a todos, algo con el neighbor aquí, el río está crecido, pero no sé por qué no hay pescado, si hay pescado, pero no muerden, ahorita los actualizo más, si miro, hago algo con la caña, nos vemos. Bueno, ya sabrán, solo agarre cuatro pescaditos, pero con la carraya, vamos a ser sincero, con la carraya, y ahorita voy a la cascadita, les voy a enseñar cómo se mira ahorita que está bien crecido el agua, mira, está crecido, está bien, yo pienso que por eso no han morido pescados, o por qué hay mucho pescadito pequeño, no entiendo, ni con la carraya, arreglo, dos, tres carpas, o carps, y cuatro pescaditos, pero ahorita los llevo ahí en la cascada para que vean cómo se ve, hay gente y no va a poder grabar a gusto ahí, no hay carajo ahí, no hay carajo ahí, No lo estoy grabando ahí Hay gente que no me gusta No sé Pero luego los enseño Me está empujando el agua Si les gustó este video Este video era más como de Que ya agarró magre Y cosa en agua aquí en la orilla del río Pero No agarró el magre Y Me vengo partiendo Y el pescado es que agarró Agarró con la carraya El chiste era agarró con la caña Y hacía el video con la caña pescándolo Y luego cocinándolo aquí en el río Tenía todo Lo será para la próxima Agarró un magre Me voy a traer las cosas todavía Y hacemos un video Que cocina en el río No olviden suscribirse, ponerle like Comentar y compartir Esto fue Cheese Vlog Día de Pesca